Un último minuto para esas 800.000 personas que le han votado, pues lógicamente mandarle un mensaje sobre todo después de toda la información y de la denuncia que se ha presentado ante la Fiscalía. Bueno, esa denuncia va a quedar emborraja por una cuestión, porque conozco la ley y en este país quien conoce la ley hace lo que le da la gana. Así de sencillo, así de sencillo, don Rojo. Yo, mi delito, que no es ni siquiera un delito porque son 100.000 un euro, no 100.000, o sea, tendría que ser, en fin, que esta también hay que conocer la ley para saberlo. Que muchísimas gracias por esta campaña de comunicación porque me voy a forrar con todas las querellas de todos los que han dicho que he financiado ilegalmente, se acabó la fiesta, que es mentira. Agradezco muchísimo, por cierto, también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que me han contactado para brindarme su apoyo, etcétera, porque, en fin, es que para mí es como mi familia. Es decir, es que he trabajado codo con codo con ellos desde los últimos cinco años y que, evidentemente, esto es una campaña de desprestigio. Todos lo sabéis, todos los que me seguís, sabéis lo que publicamos, lo que vamos a publicar, lo que hemos publicado, sabéis cuáles son nuestros éxitos. Yo, mira, creo que un gran problema de por qué tenemos a diablos en política es porque los políticos van de ángeles, como gente perfecta. Yo soy el tío más imperfecto del mundo. Cometo una serie de errores, pero vamos, a diario. No soy perfecto en absoluto, soy un ser humano normal con sus errores y sus declaraciones. Le voy a hacer un favor. Como a todas luces, lógicamente, este señor le ha vendido a usted, lógicamente se tendrá que ver si lo que dice es falso o es verdad, etcétera. Como yo creo que lo han traicionado, le voy a regalar mi libro, Grandes Traidores de España, porque si se va a meter en política, lo voy a tener que necesitar, porque sabe usted, ¿sabe quién es el traidor? Generalmente el que tiene uno a su lado. Por eso lo dice en el libro. Ahora el pesimista eres tú.